Como seguramente todos los socios recibieron ya el acta de la sesión anterior para hacer esta sesión un poco más ágil, quisiera preguntar primero si tienen alguna corrección para el acta que les mandamos, y si no es así, levanten la mano los socios que estén de acuerdo en esa misma acta. Ok, perfecto, se da por aceptada, y bueno, sin más preámbulos, en esta noche le toca a la Asociación Mexicana de Retina, el tema es edema macular diabético, enfoque y controversias, y le damos la palabra al doctor Martín Flores Aguilar que va a coordinar la sesión. Adelante doctor. Gracias doctor Celis, muy buenas noches a todos, es para la Asociación Mexicana de Retina, un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir en esta sesión ordinaria, la tercera sesión académica ordinaria de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con el tema de hoy, que es edema macular diabético, enfoque y controversias. Como ustedes saben, el edema macular diabético, pues es una de las patologías a las que nos enfrentamos día a día, y muchas veces es de muy difícil manejo. Como primer ponente vamos a tener a la doctora Gabriela López Caraza Hernández, quien nos va a hablar de las estrategias diagnósticas en el edema macular diabético. Gabi, por favor.